Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mastro Sitio en este día, Marte, el día 26 de julio. Hoy estamos avanzando, lo que a nada para que se acabe este mes. ¿Cómo estás, Marti? Hola, Fran. Viene, al menos, al parecer, mejor que tú. Así se la han malas lenguas. Estamos ahí con un poco de garra espera todavía, ¿no? Ah, lamentablemente. Vamos a tratar de no forzar mucho la voz de la Fran esta mañana. Oye, pero el viernes entonces, ¿todo bien? Sí, sí, bien. Qué bueno. Oye, Matías se está burlando de mí. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Estás tomando agüita? Agüita. Sí, agüita tengo para mi gargantita. ¿Ya has tomado otro cojito más? Sí, medicamentos todos. ¿No? Sí, estamos tiquitas. ¿Tapcín? ¿Ah? Limonadas. Limonadas. Sí. Cono sin jengibre. ¿Ah? Cono sin jengibre. Sí, pero yo creo que voy a tener que comprarlo. Ahí, un poco rayadito. Con un poquito de miel. ¿Cierto? Oye, ¿cómo estuvo el viaje de Linares para acá? Tranquilo, sabes que no había lluvia almen. Estuvo... Estaba bien unas gotitas, pero... Oye, si cayeron unas gotitas, sí. Sí, yo cuando salí de Linares sí estaba lloviendo un poquito. Ya. Pero por la carretera no... Nada, nada menos mal. Así que está... Además que tampoco no hay niebla. Por lo tanto, está la visibilidad perfecta. Precisa. Sí. Oye, Mati, ¿cómo avanza la semana? Como decíamos, ya está en la última semana de julio. Ya no queda nada. Seguimos avanzando. Queda poquito. Se nos va julio. Se nos va julio. Hay memes de julio, ya está. Ayer vi uno. Decía, julio está en su última semana. Julio está en su última semana, ¿viste? Oye, pero... Salía la cara de julio y lo haces con embarazo. Oh. Oye, pero en verdad se acerca julio y empiezan a aparecer inmediatamente. Son memes, oye. Ahora viene a gusto. Hay memes para agosto, ¿no? Los gatos, más que nada. El mes. Tú tienes hartos gatos. Tengo mis gatas, mis gatas fieras. ¿Pero están esterilizadas? Sí. Ah, ya. Pueden... Dos de tres. Pueden aplicarle tranquila, no. Es una noche de pasión gatuna durante agosto. La jacinta no, esa me falta. Que fue la última que me robé, la jacinta. Ah, ya. La última que me robé. De ahí lo vas a ver. Ahí te tomé volviendo las gatas fieras. Sí. Yo soy tu gatuna y tu viena. Ah, ja, 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 ja. Gatúbela. Gatúbela, pues niño. Oye, estamos con toda la energía y buena onda como siempre. Así que si usted se quiere contactar con nosotros, muy fácil. Si quiere escribirnos, también o mandarnos alguna foto o video, puede hacerlo al más 569-6878-0141. Y si nos quieren llamar. Sí, nos quieren llamar, tener desde el switch a contacto directo con nosotros en el estudio 73-256-1630. Este programa también está siendo emitido por la señal online, canal30.cl, por supuesto, y también por Facebook. En Canal 30 oficial. Así que ya lo sabe. También puede ir tras corto. Sí, pues ahí va a abrir la transmisión y nos puede escribir. Sí, nos puede colocar un me encanta, un me enoja, un me divierte. Ojalá que no sea un me enoja. ¿Existe el me aburre o no? ¿Ah? ¿Me aburre o no? ¿Nos van a poner ese? Probablemente lo puede escribir ahí. ¿No puede postear que es el aburrido? No. Me entristece también. Ah, no, pero ese está. Está. Con lo que me gusta, el clásico con todo. Pero usted tiene que poner, me encanta. Sí, me encanta. Me enorgullece, estuvo en su momento también. Estaba también en me enflorece. Me enflorece. Me enflorece. No sé a qué aludiese, pero siempre está el me enflorece. A ver, yo te subí una foto y me enflorece. ¿Qué quieres decir con qué te enflorezco, por favor? ¿Ah? No lo entiendo, pero ya no importa. Eso fue temporal, sí. Sí, también nos puede comentar en la transmisión. Que le enflorecemos. Sí, que le enflorecemos o que le opacamos. ¿Ah? O que le opacamos. No, por niño. ¿Opacamos la mañana? ¿No? ¿No? No. Ya. Puede ser, puede pasar de todo. Puede ser, puede pasar de todo. Sí, puede ser que ya lo saben. Esas son las plataformas para que usted pueda vernos e interactuar con nosotros. Obviamente durante toda la mañana tenemos un programa bien nutrido, como siempre. Informaciones, tenemos invitados, la sección más esperada de MC Beckham. Así que ahí usted tiene que estar atento aquí toda la mañana acompañándonos, ¿cierto? En el más positivo. Sí. Y bueno, como siempre, hacer la invitación a que la gente pueda interactuar. Ya lo mencionábamos. Tenemos nuestro Instagram, que está bastante abandonado nuestro Instagram. Es el más positivo canal 30. Así que ahí puede etiquetarnos también, o escribirnos. Si usted tiene alguna situación. Subir una historia. Subir una historia. Con etiquetando a arroba más positivo canal 30. Sí. Así es simple. Simple. Ahí también está siempre publicándose los invitados que pasan por este sitio. Sí, pues. Los emprendedores. En fin. Hoy día tenemos invitados del área de la salud. De todo ámbito. Sí. Hoy día tenemos de la salud. Vamos a estar hablando de un tema bastante relevante. Así que, por eso le digo, no se separe. Acompáñenos porque, obviamente, siempre tenemos ahí datos, consejos útiles. Todo lo necesario para que, obviamente, usted pueda tener en consideración. Bueno. Sí, pues. Siendo las 10 con 10, te quería comentar, Fran Balmar. ¿Qué cosa? Ahora, mientras estaba realizando la pauta para el mediatarde, porque hay que ir adelantando. Hoy hay que adelantar. Todo un poco. Leí un estudio donde se entrevistaba, hasta cierto punto, una académica de la UTALCA. ¿Ya? Y mencionaba que, por ejemplo, los estudiantes de enseñanza básica. Es que está buena la música. Es que está buena la música. Gracias. Te estoy contando algo. No, no voy a contar nada. Dale, si te escucho. Si yo puedo hacer dos cosas a la vez. Ya me voy a hacer mientras baila. Si yo puedo hacer dos cosas a la vez, cuéntame. No, me aburré. Pero, Mati, ya me estás hablando ya de este estudio, cuéntame. Ya, prometo que no voy a bailar. Ya, pues cuéntame. No, se me olvidó. Ya, pues si estás hablando de este estudio, pues ya. Ya, el estudio decía que los estudiantes de enseñanza básica, con todo el tema de lo que ha sido la pandemia, han perdido las habilidades lectoescritores. Es decir, que tienen que ir recuperando todo este... Finalmente proceso de lo que es la lectura y obviamente la escritura, porque lo están leyendo bien y no están escribiendo bien. Bueno. Por eso no están comprendiendo bien tampoco. Claro, el tema de que no escriban bien, yo creo que gente adulta tampoco, obviamente, escribe bien con todo el tema de lo que son las abreviaciones. Claro. O sea, que la gente ya se acostumbró a escribir el por qué con una X y una X y una X. Te acordé que en nuestros tiempos, cuando no existía el WhatsApp, yo no tenía que mandar el SMS y a veces, obviamente, en esos tiempos, yo cuando tenía esa edad, yo no tenía plan, obviamente, uno recargaba así. Y claro, pues ahí uno tenía que escribir como bien abreviado para no pasarse de los caracteres. Sí. ¿Qué cuentas? ¿Ah? ¿Qué cuentas con una X? Claro, por tiempo era así. Cuando uno ponía el SMS, tenía que ser así, porque uno escribía, se devolvía. Que no se pasaba de la cantidad de caracteres que cobraba, ¿no? Claro, pues tenía que dar los mensajes que alcanzaba, porque como decía, uno recargaba una luquita, dos luquitas, tres luquitas. ¿Y en ese tiempo? ¿Cincuenta pesos costaban los SMS? Sí, pues, y en ese tiempo tenía valor la plata, o sea, uno ponía una luquita, dos luquitas y era harto. Tú alcanzaste a recargar antes de que hicieran toda esta recarga electrónica, pero comprar las tarjetas de recarga donde tenías que raspar, ¿verdad? Sí, pues, ¿y tú? También. Bueno, es que sí, eres más joven, pero... No, son dos años. Pero hay más que alcanzaste, es obvio. Dos o tres años. Oye, ¿y cuál fue tu primer celular? El mío fue de la compañía Entel y fue un Motorola T9. ¿Era como redundito? Ya. Con... No, era, era, era... Tenía juegos. Sí, yo jugaba a la víbora. Ya, ya ese era un Nokia lo más probable. Era un Nokia, sí. Llamar por cobro revertido, dice Patricia, ¿no? No. ¿No lo hiciste? No. ¿Infrarrojo el mío no? Sí, pero después, claro, ¿quién no pasó? Yo no pasé cosas por infrarrojo. No, no alcanzaste. No. Lo que sí, me acuerdo que después salieron estos, los Sony Ericsson, los que venían con la cámara. Y claro, y yo me acuerdo que ahí... Y con luces. Claro, el primero, ese que tú le conectabas la camarita abajo, que se veía como el ajo, pero no se creía el hoyo. ¿Qué, qué ahí? ¿Por qué tenías el celular? Pues ahí cuando ya estaba empezando como la modernidad. Sí, me acuerdo que uno que igual era codiciado en su momento fue el Siemens. ¿Ya? Era uno azul que tenía como un joystick, o sea, como un este que tú lo podías mover y era color, tenía infrarrojo, tenía cámara. Mi papá tuvo ese... Oye, yo lo que encuentro, por ejemplo, que antes había más ocupación por la estética. Me refiero que había variedad de modelos. Ahora, por ejemplo, todos los celulares son iguales. Son todos iguales. Sin botones, prácticamente, en la pantalla. Es lo mismo, lo único que cambia es como el tamaño, nada más, pero encuentro que antes había más sentido en la estética. Lo que decía, vuelvo a los Sony Ericsson, había una variedad de modelos, colores. Quizás la única variación que existe actualmente es en la parte trasera del teléfono. Claro. Dónde viene la cámara, dónde está posicionada la cámara, qué colores se usa, qué es metálico. Pero claro, uno con la funda, finalmente, carcasa que le compra al teléfono, ahí uno puede ir variando lo que es el estilo del celular. Porque ahora, ni por si acaso, colocarle sticker en la parte frontal al teléfono. Ah, no, con niña. Porque es la pura pantalla. Obvio. Oye, ahí quisimos volver en el tiempo. Un retro. Sí, por ejemplo, también antes en las casas era típico tener teléfonos fijos. Ahora son muy pocas las casas que manejan eso. Bueno, en el local de mis padres tienen teléfonos fijos. Claro, pero es por trabajo. Por ejemplo, aquí también está el teléfono fijo. En la casa de mi tata hay teléfonos fijos, pero, por ejemplo, en la casa de mi mamá, la mía ya no existe. No. Ahora todo está en el teléfono personal. Oye, me acuerdo que cuando era chica, yo pescaba el teléfono fijo y empecé a hacer pitanzas. Marca, hoy que era tonta yo. Mira, ese igual era un Motorola. También fue su codición en su momento. Oye, bonito. Contapita. A mí me gustaban esas contapitas. Mira, Javiera dice que están volviendo eso como smartphone también, ¿o no? Como smartphone. Yo sé que en Samsung hay uno que es con chita. ¿Tú sabías que estos teléfonos... Samsung lanzó uno con chita. Aquí con un dato aparte, pero tú sabías que estos teléfonos antiguos, como los que tuvimos, que eran con teclas, ojalá, de estos que no tenían ni siquiera pantalla color. Claro. Son los más codiciados por el mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no tienen GPS. Claro. No tienen conexión a internet. Por lo tanto, geolocalizar el punto de donde se está llevando a cabo un tipo de comunicación es más complejo. No imposible. Ah, más complejo. Sí. Ah, ya. Ok. Imposible, pero complejo. Bueno, policía de investigación ahí tendrá que trabajar... Tendrá que trabajar arduamente. ...localizar esas llamadas, pero, claro, todos los allanamientos que se realizan en la cárcel, por lo general, cuando hacen allanamientos, se encuentran estos tipos de teléfonos antiguos. Claro. Es lo mismo. Es verdad. Porque son... No tienen que localización... Es más fácil fondearlos. También, además que son más pequeños. Oh, Dios mío. Y para pasarlos también, porque le das a ver tú cómo los pasan. Sí. ¿Por qué lado los pasan? Ahí nomás la voy a dejar. No, pero sí, súper fácil, pues. Mira, te cuento cómo yo he pasado celulares para la cárcel. No, pero recuérdate. No, pues, igual que cómo se pasa la droga, pues. Se hacen bolitos, ahí se envuelven los bolitos y ¡chum! Se lanzan ahí de las paletas de un lado para otro y después salen corriendo así. Hay otras maneras también de las. Sí, pues, obviamente. Bueno, pero son, digamos, algunos de estos... Mira, esos son un iPhone. ¿Cómo? ¿Cómo de los primeros eso, no? El 3. En ese entonces, ¿quién tenía un iPhone 3? ¿Tú te acuerdas cuando llegaron los iPhone acá a Chile? Yo me acuerdo, fue curor. Sí, pero yo nunca he tenido un iPhone. ¿Y tú? Dos. Dos. Uno que compré por AliExpress. ¿En serio? Sí, y otro que era el 5, que era uno que por atrás era como de plástico. Oh, yo tenía ese también. Es igual, tenía luces por los lados. También era coincido. Y yo lo paraba y bailaba. O sea, bailaba, se movía así como tin, tin, tin. Y me acuerdo que yo lo enxulé y le puse una carcasa roja. Se podía cambiar. Y no, yo me creía el descueve. Eso. Había uno Nokia también que tenía... ¿De cuándo los que hayan tenido teléfonos, Patricio? Había uno Nokia también que era ya pantalla color con cámara, este igual tenía cámara, pero venía con muy pocos botones y tú levantabas como una tapa hacia arriba que tenía el resto del teclado numérico. Claro. También estuvo de moda en su momento ese teléfono. Así que eso hicimos un retro por lo que era el mundo de las... De los celulares, de las comunicaciones, de los teléfonos, de los narcotráficos. Y el narcotráfico, ¿eh? Eso ahí nos desviamos un poco de eso. Alguna estrategia de cómo poder... Si usted tiene un familiar y necesita que tenga un teléfono, ahí yo ya le enseñé la técnica. No. Envolverlo en una pelotita. Envolverlo ahí en esponjita y usted lo lanza por la pandereta. Oye, señor director, siendo ya las 10,19, ¿le parece si hacemos la revisión del tiempo para saber si va a seguir la lluvia? Veo que se ve nublado. Se ve nublado. Vamos a ver qué va a pasar durante el día. Vamos con Curicó. Vamos con Curicó. A continuación, ¿qué es lo que se espera para esta comuna? Fran Balmaceda. Oye, sí, mirá, la máxima va a alcanzar los 14, la mínima de 6 y va a estar nublado por lo menos en la entrada o salida norte de la región. Vamos a pasar a continuación con Talcamaul. Estas comunas vecinas, capital provincial una de ellas. Talcamaul espera para hoy una máxima de 13 grados. La mínima fue de 8 y se esperan cielos nublados y chubascos aislados, al menos, durante la jornada de hoy, martes, Fran Balmaceda. Vamos con San Javier para ver cómo va a estar hoy. Me parezco el gallo claudio. La máxima va a alcanzar los 13, la mínima 8. Nublado y chubascos aislados para nuestra comuna. Es el pronóstico para San Javier. La está sufriendo. Vamos a Constitución, la zona costera que también espera chubascos, una máxima de 12 grados. 9 va a ser la mínima, no va a ser parcial, y también la presencia de vientos muy común en lo que es la zona costera siempre. 25 a 40 kilómetros por hora las ráfagas e incluso marcando lo máximo que podrían registrarse, 50 kilómetros por hora. Pongase piedra en los bolsillos, los que le faltan cazuelas. Ya estamos con Villa Alegre. La máxima va a alcanzar los 13, mínima de 8. Nublado y chubascos aislados para entonces Villa Alegre. Así que aprovecha y ir a buscar las naranjas y prepárese un navegado. Eso es muy bueno para pasar el frío. Hay una ordenanza municipal en Villa Alegre y tú no puedes sacar la... No importa. Hágalo nomás, yo le doy permiso. Tú lo harías igual. Por supuesto. A la mala. Si en total necesito una tona de naranjas nomás, no es para tanto. Vamos con la siguiente comuna. Hierbas buenas que nos ven a través de Telecable Santa Bárbara. Se espera también una máxima de 13 grados, 8 fue la mínima. Nublado y chubascos aislados. Es lo que se espera también para esta comuna de la provincia, perteneciente a la provincia de Linares. Avanzamos y nos vamos justamente a Linares. Linares, una máxima de 13, mínima de 8. Nublado y chubascos aislados para nuestra capital provincial, entonces, Mati. Y finalizamos la revisión del pronóstico con Parral, que para esta jornada espera también máxima de 13 grados. Nublado y chubascos aislados. 8 fue la temperatura mínima en esta alejada comuna de la provincia. ¿Comuna? Sí. Ay, que me enfermaba cuando viajaba a Concepción y pasaba para todos lados. A mí también no me gustaba. Se demoraba mucho la entrada. Después la salida igual era bastante larga. Lo único bueno es que al menos se subían a vender cosas. Oye, ay sí, yo tenía el tío y uno de lentes, el tío. Y se subía a vender cosas y yo le compraba papita y bebida para sobrevivir el viaje. Ya pues, ahora si usted necesita un antigripal como yo, por ejemplo, o tiene una emergencia en la tarde-noche, bueno, no se preocupe, tenemos las farmacias de turno para que usted pueda ir a comprar todos los medicamentos que necesita. ¿Cierto, Mati? Sí, vamos a comenzar con la farmacia de turno de la comuna de Linares. Está de turno en esta jornada, farmacia Cruz Verde, ubicada en Independencia, 543. Linares, entonces, farmacia Cruz Verde, en Independencia, 543. Para Talca Centro tenemos la farmacia Trifarma, ubicada en 1 Norte, número 1410. Vuelvo a repetir, entonces, Talca Centro, farmacia Trifarma, ubicada en 1 Norte, número 1410. En la comuna de Talca, o sea, la misma comuna de Talca, pero en el sector Perimetral, estará de turno farmacia Salcobran, en 2 Norte, 3587, local número 3. Talca Perimetral, entonces, farmacia Salcobran, ubicada en 2 Norte, número 3587, local 3. Y finalizamos con tu comuna. Con San Javier tenemos la farmacia Cruz Verde, ubicada en Arturo Prato, número 2317. Farmacia Cruz Verde, ubicada en Arturo Prato, número 2317. Esas son, entonces, las farmacias de turno para el día de hoy, 26 de julio. Así que saque foto, pantallazo, anote, porque nunca está de más tener este datito a mano, ¿cierto, Mati? Por supuesto. Oye, hoy martes 10 y 26, también queremos saludar a quienes están de onomásticos. Sí, pues. Hoy día corresponden a los Joaquín y Ana. Ellos son los que están de onomásticos el día de hoy, Marti, así que un abrazo grande para todos ellos. Y ojalá que los saluden. Y si nos están viendo, ¡buah! ¿Conoce algún Joaquín? No. ¿De alguna Ana? No, que yo sepa. Aparte de la de Frozen. No. ¿Has visto Frozen? Sí. Ah, ya. No, sí, pues sí la he visto. Ahí está Ana. Ahí está, pues. Mi amiga Ana. Él está ahí Ana. Él está ahí Ana. Yo quiero saludar a mi mamá, Ana María, que también hoy está de onomásticos. Y me vengo desayunando porque no sabía. No, no sabía, no tenías idea. Es que ya los onomásticos son para mí, como que los paso por actos. Sí, pero nosotros igual los quiero recordar aquí porque... Patito. Se me pasan por actos, de verdad. También. Bueno, pero esas son las personas que están de onomásticos el día de hoy. Por supuesto, también queremos saludar a quienes están de cumpleaños. Obviamente, en este día ya martes 26 de julio, que lo disfruten, que lo pasen bien y que puedan celebrar también junto a sus seres que quieran. Sí. Saludos, Manu. De estar tomando desayuno. Besito a la tía entonces. Oye, vamos a conocer cuáles son las efemérides que pasaba un día como hoy, 26 de julio, en la historia de la humanidad, en la historia de Chile y también de un país vecino. Un personaje de un país vecino al otro lado de esta frontera natural, que es la cordillera de los Andes. Efectivamente. ¿Cuál querés tú para ti? Me dan lo mismo. ¿Te dan lo mismo? Están las dos largas, ¿o no? No. ¿No? No, si son tres. ¿Quieres la más breve o no? Ah, son tres. Son tres. ¿No te están las largas? No, no. Ya. Ya, vamos, vamos. Tú la segunda, yo la primera y tercera, en vista de tu voz. No, pero si querés yo me voy con la primera y tu la... Ya, gracias. Te estoy dando todas las facilidades. Gracias, gracias. No está funcionando esto, ¿eh? Vamos a divorciarnos. Bueno, oye, en 1971 se han declarado monumentos históricos, la propiedad del Museo Jiguiniano, esto en la Comuna de Talca, y Bellas Artes. En 1987, la colección del Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de Talca, así como todas las colecciones dependientes de la Divam, fueron declaradas monumentos históricos, con el objetivo de asegurar su preservación y resaltar su valor patrimonial y cultural para la nación. El Museo Jiguiniano y de Bellas Artes de Talca fue fundado oficialmente por una ley promulgada en agosto de 1945, en la que se estableció su incorporación a la Divam y su instalación en una nueva casona colonial, ubicada en el centro de la ciudad. Las obras de restauración del nuevo inmueble finalizaron en 1964, siendo inaugurado en agosto del mismo año. La colección del Museo Jiguiniano, voy a decir Museo Jiguiniano ya porque estar hablando todo el rato del nombre Jiguiniano y de las Bellas Artes, el Museo Jiguiniano se conformó a partir de las obras reunidas por el Antiguo Museo de Bellas Artes. Me tuve que leerlo igual, a la fecha de que se hicieron nuevas piezas provenientes de donaciones realizadas por familias talquinas, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Actualmente, el museo cuenta con más de 3.000 objetos patrimoniales organizados en nueve colecciones. Estas son armas e implementos militares, la mayor parte de ellas empleadas durante lo que fue la Guerra del Pacífico. Asimismo, arqueología compuesta por los hallazgos encontrados en excavaciones realizadas acá en la región del Maule, porque también se han encontrado artículos arqueológicos. Documentos, manuscritos y libros patrimoniales del siglo XVIII al siglo XX, centrados en la época de la independencia y la historia de la ciudad de Talca. Esculturas, también es parte de la sección que alberga, que está en lo que son los elementos históricos dentro del museo, compuestas estas esculturas principalmente por reproducciones de yeso de obras de Museo Nacional de Bellas Artes. Fotografías históricas, también del siglo XIX al siglo XX, sobre temas nacionales y extranjeros. Grabados y litografías del siglo XIX, muebles y objetos patrimoniales del siglo XIX, entre los que destacan bienes personales de Javiera Carrera. Mi hermana ahí de José Miguel Carrera, con quien muchos vinculaban con Riquelme, y Juan Martínez de Rosa y Carmen Arriagada. Son, digamos, algunos de los bienes personales que están en este establecimiento. Y también numismática, ¿qué son esos? Monedas antiguas de los siglos XIX y el siglo XX. Pinturas del periodo clásico, también de la escuela chilena, entre los siglos XIX y XX. Es bien nutrido, entonces, todas las salas, todos los elementos históricos que se pueden encontrar en este museo jiviniano que reabrió su puerta hace muy poco. Sí, hace poco. ¿Fue este año o fue el año pasado? Según yo fue el año pasado. El año pasado, sí, porque estábamos en el otro estudio, me acuerdo cuándo pasó este acontecimiento. Pero yo no lo conozco de partida. No es tan poco. O sea, por fuera no me opero, no entraba en el museo. Claro, posterior a lo que fue el terremoto, antes nunca me acuerdo haber ido, o si fui, fue con mis papás y estábamos un tipo de que no me acuerdo. Pero está bueno como para ir a darse una vuelta. A mí me gusta todo eso. Un panorama. Ver cómo se escribía, con plumas, cartas, puntas, 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 puntas. Sí, pues, ¿te escribes cartas? ¿Ah? ¿Escribes cartas? ¿De puño y leer? Sí. Sí, también. Eso. ¿Tú? No. ¿O solo Word? Sí, uso Word. Se me entiende mal la letra. Vamos con la siguiente primera y de Fran. Vamos a 1952, deleítese con mi voz, señor y señora, porque muere Eva Perón. Un día como hoy, del año 1952, fallecía Eva María Duarte, más conocida como Eva Perón, actriz y dirigente política argentina, esposa de Juan Domingo Perón, presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Nacida en una familia humilde, a los 15 años de edad, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para dedicarse a la actuación, alcanzando cierto renombre en el teatro, el cine y los radioteatros. Conoció a Juan Domingo Perón en 1944, cuando coincidieron en un acto vinculado con las ayudas a las víctimas del terremoto de San Juan, en el célebre estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. En 1947, Eva Perón dio un gran impulso al voto femenino, algo que consiguió tras la sanción de la ley que permitió votar a todas las mujeres argentinas. Ojo, muy relevante eso. Más tarde, luchó por la igualdad entre hombres y mujeres, conquistando nuevas leyes. Su obra de asistencia a los sectores desprotegidos, desplegada desde la fundación, que hoy lleva su nombre, asiste con ayuda a ancianos, madres solteras y huérfanos. La imagen de Evita trascendió fronteras para convertirse en uno de los íconos mundiales del siglo XX. Una mujer muy influyente entonces, y yo creo que a nivel mundial también, todos conocen lo que fue la obra, por así decirlo, de Eva Perón. Claro, también hay un libro que se llama Santa Evita. Sí. Y a todo esto, hoy día, justamente, y yo creo que fue obviamente pensado, de esta manera se estrenó en un streaming, que es Star Plus. Toma, agüita más. Se estrenó en Star Plus la serie Santa Evita. Justamente hoy una serie de, obviamente, de este personaje, del otro lado de la cordillera. Claro. Que va a buscar todo el tema ahí del misticismo que existe alrededor de su historia. Así que probablemente la vea. Sí. Se nota interesante. Vamos con la última. Señor director, ¿alcanzamos con la tercera o...? Yo creo que por lo relevante del personaje, el productor va a interceder ante el director para que nosotros podamos leerla. Ya. 1943. Ahí nos situamos en el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mati? Mick Jagger. Mick Jagger. Nació el 26 de julio de 1943 en Darford, Inglaterra, hijo de Basil Joseph. Profesor de Educación Física y Eva Skutt, ama de casa. Es un destacado músico, productor musical y de cine, actor, instrumentista, empresario. Faltó aquí, filántropo. Claro. Y ¿cuál otro más podría ser? Bombero. No sé. Pero lo que le hace ser famoso, al grado de que todo el mundo lo conoce, es ser uno de los fundadores y líder y cantante de la banda de rock inglesa llamada Rolling Stone. Bueno, el año 2003 fue muy importante en la vida del músico inglés, ya que fue condecorado como Sir, o caballero, de la orden del Imperio Británico. Algo que siempre premia a personajes destacados, de distintos ámbitos, de las artes, de las culturas, de la ciencia. Además de actuar como embajador en la candidatura olímpica de Londres 2012. Pero además de la música, Mick anduvo recorriendo otros territorios, como lo fue el cine, recientes protagónicos en películas como Performance, en el año 1968, o Nick Kelly, en 1970. En lo que respecta al ámbito del cine, Jagger también tuvo su rol de empresario, cuando fundó su propia compañía cinematográfica Jagger Films. En cuanto a la personalidad de esta estrella, Mick Jagger es un apasionado del arte, además de la música y el cine, es amante de la poesía, de la escultura y además de la pintura moderna. Mick también es un aficionado a los cómics, mira Marcos, también de nuestro ámbito. La buena ropa y los restaurantes finos. Eso. Tiene los medios como para rebodearse. Obvio. Pero lo que hace ser una estrella de este personaje es sobre todo su carisma. Su narcisismo, su esmero por mostrarse y gustar, que hace, digamos, que sea uno de los Stones más aclamados por la prensa a nivel mundial. Así que aquí dice que Marcos que es musa también. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez que juega la selección de Inglaterra, lo enfocan a él y pierden. Pierden. Bueno, ¿será coincidencia? No lo sabemos. No tengo pruebas, dice Marco, pero tampoco tengo dudas. Así que, Jagger, Mick Jagger. Así que está vetado, ya no puede ir. ¿Tendrá relación con Mr. Jagger, con el trago? No lo sé. Probablemente no. Pero no lo sé, porque con todo lo que ha hecho. Necesitaba hacer una humorada. Yo creo que eso, me hace falta para mejorarme, señor productor. Qué pena. De Dieter Mundiagger. Qué penita, ya. Siendo las 10 con 35 minutos, vamos a hacer nuestro primer alto. Aquí nos extendimos demasiado, encontro yo. Y que había mucho hito. Había mucho hito que destacar el día de hoy. Así que era necesario. Uno fue, digamos, por parte del productor que lo metió última hora, que fue este último. Pero, Patricio, te tengo que delatar. Pero fue así. Ahora, la gran pregunta. Los Rolling Stones o los Beatles? Ahí la pugna que se arrastra hace mucho tiempo. Y tenemos el saludo, como siempre, a los nuevos abonados de Multicomable también de TV Cable. Así que pasamos a saludarlos a continuación, Fran Balmacea. Efectivamente. Vamos a saludar entonces a los abonados de la comuna de Linares. Tenemos a Marianela del Carmen Montesinos, paso alto. Y Carlos Patricio Molina Urzúa. Ellos son entonces los abonados de la comuna de Linares. Bienvenidos. Pasamos a la comuna de San Javier, jurisdicción de Dedicable en la Comilla. Aquí estamos en Tacna 1112. Saludamos a Camila Méndez Cancino, a Modesto Labraña Toledo, a María Esparza González, a Maribel Castillo Vázquez, a Rudi Albornoz Ortega, a Leonardo González Gutiérrez y, finalmente, a Alejandra Nuboa Benavides. A estos nuevos abonadas y abonados les damos la bienvenida a TV Cable en Comilla, a la comunidad y, por supuesto, a este canal, Canal 30, en el cual tenemos distintos programas, algunos en vivo, otros grabados, para darle a conocer lo que sucede, finalmente, en distintos puntos de la región del Máulica. Y también van a poder ser parte de nuestra comunidad, ya lo sabe, pagando su mensualidad al día, van a poder acceder a este beneficio en nuestros comercios asociados. Usted va con su voucher y pide su descuento. Y también, por supuesto, nuestro gana o gana, que se hace todos los fines de mes. Si usted paga su mensualidad al 10, automáticamente entra a este concurso. Sí. Así que, eso. Y se hace el sorteo acá, acá, en este estudio, los días 20, aproximadamente, porque el 20 puede haber fin de semana, los ídolos movemos, el móvil. Pero siempre más o menos a esas fechas. Y no se preocupe, si usted, obviamente, no gana, da lo mismo. Todos los meses se hace y puede seguir participando. Además, hay que considerar que la cantidad de... o sea, se sortean por distintas comunas. Y eso es lo bueno, ¿no? Que si metiéramos a todos los abonados, ya de Linares, de Maule, de Villalegre, de San Javier, las posibilidades igual serían más acotadas. Pero acá las separamos por comunas y así se da la oportunidad para que ganen de distintas comunas en definitiva. Sí, por supuesto. Oye, tenemos una información que nos envió el general director, nuestro jefecito. Guiño, guiño. Alexis Berrío, oye, ¿la tienes tú ahí? Sí, yo la tengo a mano también. Se trata de la desaparición de una niña, esto en la comuna de Talca. Emeline Zúñiga Díaz, ahí la está viendo usted en foto. Está, dice, con un buzo del liceo, un peludito, zapatillas blancas y mochila floreada. Ayudar a compartir, indica, salió del liceo Insuco de las 2 de la tarde y no sabemos, dice, sobre su paradero. La única información es que se iba a juntar con alguien en el terminal. Así que ya lo saben. Cualquier información entonces, por favor, háganla saber en las redes sociales, en los comentarios, porque su familia está muy angustiada. Lamentablemente aquí no hay un número de contacto o algo, pero obviamente si usted... Era como para compartir la información de esta vez. Claro, si usted sabe algo sobre eso, obviamente, comuníquese con sus familiares que obviamente están esperando que Emeline aparezca. Sí, mira, hace dos horas se actualizó esta información. ¿Ya? Dice que es una joven estudiante talquina que continúa desaparecida. Lo que estábamos viendo era una publicación de hace 15 horas. Hace poco, en el mismo medio donde se publicó, y se la voy a enviar acá a los chicos en el switch para que la puedan ahí ver, el enlace. Bueno, nos aporta... Aquí se aporta un número de teléfono. Ah, qué bueno. Emeline Zúñiga Díaz, alumna del Liceo Insuco Talca, es de primero medio, salió a las 1 p.m. de clases y a las 2 p.m. se perdió su rastro. Quien la haya visto o tenga información de su paradero, por favor, avisar al teléfono, ya que aparece. Más 5, 6, 9, 74, 61, 74, 19. Ahí están viendo ustedes esta última información, finalmente, que se dio por actualizada hace dos horas. Está en el diario Maule, página en Facebook, para que usted pueda ahí ver la foto en más detalle de esta chica extraviada en la comuna de Talca. Los familiares ahí dejan su número de teléfono y ojalá ser consecuentes, ser conscientes de entregar información, ojalá que sea clara, que sea fidedigna, a los familiares. Ojalá que aparezca pronto, es lo único. Ya hay personal de PDI y carabineros que están en su búsqueda. Sí, así que ya en pantalla estamos viendo los datos, para que, obviamente, el número específicamente, para que usted pueda contactarse, obviamente, y entregar algún dato que aporte en la búsqueda de EME. Ahora sí, dicha esta información, vamos a pasar a revisar lo que es la prensa regional. Vamos con el primer medio, que es Vivimos la Noticia, en la sección regional, y vamos a ver cuáles son los titulares destacados en ese medio. Primero que todo, profesores del Liceo Juan Terres de Curicó, inician huelga legal indefinida. Más al lado tenemos, municipio de Balañé, recibió a Diego Silva, tras lograr medalla de bronce en Panamericano de para Powerlifting. Más al lado, municipio de Curicó, continúa intervención en Bandejón Central de Villa Galilea. Más abajo, municipio de Molina, inicia recambio de 600 luminarias públicas. Y más al lado, alcalde de Rauco, destaca el avance del plan piloto Gas a Precio Justo Mati. Sí, bueno, es la información que se destaca entonces en, me puse los lentes para poder leer mejor, hice mi paño. Ah, con la macarilla. Vamos con el siguiente medio, pasamos a revisar el diario El Heraldo también, el diario del Maule Sur, para ver qué dice su portada, informaciones ya un poco de la provincia de Linares hacia allá. Longaví dice, denuncian robo de camión Tolva desde estacionamiento municipal. Deportes Linares solo piensa en la liguilla final, eso en materia deportiva. Vuelve a bajar el empleo en la región del Maule y disminuye la informalidad. Esto no es dato oficial del INE, por si acaso, es de un estudio elaborado por el Observatorio Laboral de Sensi Maule. El INE probablemente puede arrojar quizás una disminución en el empleo que se va a dar a conocer ya el próximo mes, porque se hacen trimestrales estos análisis. Municipalidad de Colbún realizó operativo con equipos de diferentes departamentos en el sector El Melado. Corazón de Melado. Melado, 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 Melado. Esa misma. ¿Se habrá inspirado en eso? Yo creo. Yo creo. Yo creo que se fue de vacaciones. Corazón de Melado, 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 Melado. Corazón de Melado. ¿Cómo se llama el cantante? El Pollo Fuente. No, vamos a hacer el Pollo Fuente. Te perdí. No, pues el Pollo Fuente. Esa la canción del Pollo. Se me olvidó un nombre. Emanuel. Sí, yo creo que Emanuel se fue para el Pollo Fuente. El Pollo Fuente. Y tiró unas carnes a la barriga ahí. Claro. Se inspiró en la canción y dijo el Pollo Fuente. Ay, qué rico. Es frío. Puede ser. ¿Por qué no? Sí. Sí, puede. Otra noticia en el ámbito policial. Un motociclista lesionado tras colisión. Eso. Más abajo. Bueno, eso. Bueno, asumió nueva directiva en Junta de Vecinos el primer paso de Vegan Coa. También es como las agrupaciones, ¿no? De Vecinos se coordinan para ir trabajando en pos de la comunidad. Tras informe técnico de Carabineros se autoriza realización de superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Algo que abordó ayer nuestro colega José Miguel. Autoridades dan inicio a segundo semestre en el Maule, llamando a avanzar en recuperación de aprendizajes. Y finalmente, Municipalidad de Colbún realizó operativo con equipos de diferentes departamentos. Ah, ya, es la misma noticia que está más arriba. Bueno. El corazón de envelado. Eso, entonces, con diario El Heraldo Frank. Avanzamos y pasamos al diario tal. El diario tal que, efectivamente, Mati, en destacado tenemos. Año escolar 2022 se retomó descartando horario diferido de ingreso a clases. Entonces, también el UF, ahí vamos a ver los indicadores económicos, UF 33.369, el dólar 941, IPC 0.9 y la UTM 58.248. Más abajo tenemos alcalde de Talcagote Instancia para detener superclásico del fútbol chileno, que ha sido bien polémico. Ha sido una teleserie. Ha sido una teleserie. Una teleserie. Sí, exigen al MOC urgencia en agilizar el mejoramiento de caminos en Pencaue. En el ámbito deportivo, deportistas del MAU le destacaron en competencia Green Prix en México. Va abajo, PD investiga el robo de camión ocurrido en la municipalidad de Longaví. También se autoriza el clásico del fútbol chileno en Talca y el alcalde lamenta la decisión. Sí. Y si bajamos un poquito más en crónica, aquí tenemos Luis Barros Sepúlveda. Atrapar el tiempo en un plástico. Esos son entonces los destacados aquí en el diario Talca, porque más abajo se refieren obviamente a lo que fue el clásico de la U. También Rangers perdió ante Cobreloa y mantiene su cuarto lugar, pero eso ya fue información de ayer. Así que esas son las informaciones del diario Talca el día de hoy, Mario. Sí, oye, hacer un paréntesis. El tema del juego, finalmente el partido que se va a llevar a cabo el 31, finales de este mes, domingo. El domingo. Va a ser con 7.000 entradas nada más que va a ser solamente para local. Quiere decir que, en este caso, Universidad de Chile. Los hinchas de Universidad de Chile. Van a tener estas 7.000 entradas. Obviamente van a ser los únicos que van a poder acceder, porque no se va a dar entradas para el equipo rival, en este caso, Colo Colo. Y para gente que es no entendida o ignora ciertos temas futbolísticos, ¿por qué no se realizó en otra parte? ¿Por qué están buscando locación? Bueno, principalmente porque la U, en este caso, es local. Sabemos la situación de que el equipo no tiene un estadio como tal. Por eso no se puede jugar en otra parte que no sea en Santiago. Obviamente no van a ir al Monumental a entrarle el estadio a Colo Colo, si son los rivales. Y se están viendo otras localidades. No es porque queden desmanes, no es porque las barras... No, es muy indecente el partido, ¿cómo para que se vayan a acercar los desmanes? No es para que... Lo siento, pero yo no lo permití. Yo iría al estadio a dejar las... No es por el tema de barras que genere desmanes, porque eso siempre ha sido. Oye, sí. Y que porque acá haya menos personas, que las barras sean menos malulas. Lo que sí es un hecho de que los hinchas de Colo Colo igual van a llegar. Sí. Yo cuando me tocó reportear un partido de Colo Colo que se jugó, no me acuerdo contra qué equipo, acá en Talcaf, muchos hinchas llegaron, incluso muchos no tenían entrada y se quedaron afuera, esperando ahí, o sea, apoyando al equipo porque son hinchas tan fieles que viajan ahí a cualquier parte. Si es en la zona austral. Me da agresa porque llegaban algunos a pedirnos plata, porque como Onda se habían venido como con los pasajes. A dedo, mucha plata. Claro, y no tenían cómo devolverse. Y obviamente como Onda ganó un sueldo considerable, le dio plata a todos para que pudieran devolverse a su casa. Si no, te hubiese salido a apuñalada quizás. Lo más probable. ¿Cuántos cortes? No estarías acá. No, pero sabes que, claro, mi estrategia fue ser amorosa en ese momento. Solidaria. Sí, porque nosotros no nos dejaron entrar, estábamos afuera con todo ello, así que... Ahí entre la barra. Claro. Ya. Eso entonces con esta situación del partido, el superclásico que se va a jugar acá en la región del Maulet. Te imaginas que ahí no lo hubiesen facilitado el estadio, porque ya estaban contra el tiempo. Pues todavía es una cosa contra el tiempo, ¿no? Tener la locación, digamos, para jugarlo. Porque... Bueno, hubiese jugado acá en el estadio Alfonso Escobar de San Javier. Sí, ya habían cerrado, digamos, la puerta. Viña del Mar o Valparaí. Viña del Mar. Viña del Mar también. Vamos a seguir con la revisión de noticias. Pasamos ahora a la prensa de Curicó. Y después queda uno más, que es el santo. Vamos con la prensa de Curicó. Dice el Curi, el equipo de Curicó, brilla, sigue y hace historia. Eso. Definitivo, dos puntos comillas. Superclásico del fútbol chileno se juega este domingo en Talca. Cae banda por asalto en la costa Curicana. Ahí aparece un vehículo, parece un Chevrolet Spark bastante maltratado. Bueno, defensa de mujer acusada por... ¿Por presunta estafa? ¿Por estafa? Está acusada. Ahí se tiene que investigar si es o no es. Acusada por estafa hace sus descargos. Aprueban financiamiento para nuevo modelo de posturas rurales. Y más abajo vuelven. Vuelve a bajar el empleo en la región del Maule y disminuye la informalidad. Eso con respecto entonces con... ¿Querés el titular de Deportes nuevamente? ¿De Deportes? Algo me parece que quiere hacer el señor director. Le vamos a dar el gusto, señor director. Vamos a dar el gusto. El Curi brilla, sigue arriba y hace historia. Ya. ¿Otra vez? No, ¿para qué? Matías, entiende que nosotros somos unos empleados. Nosotros somos unos empleados y tenemos que hacerle caso a nuestro señorito director. Lo que él nos diga. El Curi brilla, sigue arriba y hace historia. Se están festinando los chiquillos ya. Efectivamente. Eso con la portada entonces de la prensa. Fran, tenemos el último. Vamos al centro.cl entonces. ¿Por qué? Porque aquí... Donde las noticias... Noticias del año 2005. Donde las noticias dejaron de ser noticias. Claro. En lo nacional tenemos feriado 16 de septiembre. Gobierno anunció apoyo a la iniciativa. Tiquitiquiti, tiquitiquita. Se vienen cositas, dijo él. Se vienen cositas. El presidente. Sí. En panorama, martes de cine, el renacido. En la aclamada firma, llega la extensión UCM. En deportes, Rangers. Rangers. No pudo en la altura contra Cobreloa. ¿Y ahí no hay efecto, señor director? Ahí no hay efecto. No, no está. Esto es un matinal serio. Le tocamos el equipo al señor director, ¿eh? Claro. Nanay, rán. En deportes, Grand Prix de paraatletismo. Cauqueninas se subieron al podio. Y más al lado empleo. Baja la ocupación en la región del Maule. Y disminuye la informalidad. Que también, obviamente, tú lo mencionaste en otros... ...medios. Por ejemplo... No, no me acuerdo cuál es el lente, pero parece que en los dos. Estuvo en... Parece que en los dos en general o en la prensa. Sí, en los dos anteriores. Sí. Así que esas son las informaciones, pero lo del feriado me gustó. Vamos que se puede... Tiqui, 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 tal, aguayte. Se terminaría la jornada del jueves. Porque hay que esperar las tradiciones tradicionales de nuestro país. Y tenemos que celebrar. Hay que ser patriota. Hay que ser patriota. Yo no entiendo ahora. La gente está con todo el ámbito de lo que es la campaña. Por el rechazo, por el aprobado. No sé a qué llaman ser patriota. No sé. Es como tan ambiguo. Se puede interpretar de tanta forma el patriotismo. Pero si es muy fácil. Son los que respetan las tradiciones tradicionales de nuestro país. No, yo creo que va mucho más allá. No, son las tradiciones. Va más allá y ligado a otras cosas que... No, pues claro. Son temas como valor y con culturales también. Yo creo que el hecho mantenerse... Hasta cierto punto, no sé, es que... Bueno, ¿cuándo te sientes patriota tú? Aparte del 18. ¿Cuándo juegas Chile? Marco, por ejemplo. ¿Cuándo te sientes patriota? No lo podemos comentar. No lo podemos comentar. Pero va en esa línea, yo creo. No sé. Yanko, yo creo, se siente patriota al ver la parada militar. Por supuesto. Yo creo. ¿Por qué no? ¿Patricio? ¿Cuándo te sientes patriota a la selección? Cuando ves los goles de Bambanza Morano. ¿Y tú Mati? La verdad, nunca. ¿No? No. Es que Mati tiene... Tiene esencia alemana, por eso. Es más europeo. Ascendencia. Ascendencia, sí, pues. No sé ni cuál será mi... Hay unos exámenes que tú te puedes hacer... No, no, no. De ADN que te pueden generar, digamos... ¿Cuál es tu genealogía o a qué etnias perteneces? Me gustaría hacer eso. Ah, mira. Sí. No, yo como soy rubio, juega, suele, paso... Tú eres... Paso viola como rusa. Sí, pues. Francesca... Francesca. Balmasser. Estores, una vez. Balmasser. Oye, Sipo, y en realidad los que venimos de España o los que tienen apellido de español, que es la... yo creo el 90% de los chilenos... No, señor director, mira esta cara, mira este pelo, mira este topo, europea. Hay que decir que... 100% europea. ¿Eh? Hay que decir que los que tienen ascendencia española es de lo que votó la OLA, no más de España, pues. Sí. Porque acá llegaron Hidalgo, no eran de la alta alcurnia española. De hecho, no los querían. Hay que decirlo, no los querían. Digamos las cosas como son. Los españoles que llegaron acá, Pedro de Valdivia, no lo querían en España. Puro Perkin. Hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto, sí. Oh. Pedro de Valdivia. Puro Perkin, Pedro Valdivia. Pero bueno. En fin. Es parte de la historia. Se comió en su corazón. Sí. La rueda. Hay una serie muy buena que estoy viendo que se llama Algo Haber Anisto. ¿Ya? ¿Te acuerdas tú que la emitieron como una producción bicentenario? Ah, claro. Por TVN. Muy buena. Excelente. Sale Francisco Melo actuando y conduciendo. Perfecto. Mira. Sí. Oye, alcanzamos, no, por el tiempo no alcanzamos a profundizar, pero tenemos el noticiero de media tarde para organizar la noticia. Ahí mañana les va a estar ampliando un poco más lo más relevante de la jornada. Escuchar a los whatsapp pincheros, dice Marcos, que es patriota. También. Ya, nos vamos a ir a pausa, ya. Nos vamos a ir de una forma muy patriota a pausa. Así que, señor, eh... Señor director, cuando quiera, nos vamos a pausa. ¿Sí? Tenemos mención, ¿no? Antes de irnos a pausa, sí. ¿Ves? No estamos atentos a la pausa, eh. Por estar bloqueando. Tenemos la mención del ciclo de invierno que ya está en la última semana, ayer se llevó a cabo la antepenúltima función y para mañana está nuevamente ciclo de invierno en la sala multiuso de... Oye, sí, entonces ya lo saben, lunes, miércoles y viernes quedan dos funciones desde las 17 horas acá en nuestra sala multiuso, en las foras de 25 personas y niños y adultos tienen que traer su pase de movilidad. Sí o sí, eso es un requisito, obviamente, porque nosotros tenemos que respetar las normas sanitarias. Aquí hay calefacción, hay coca-ví, así que va a poder disfrutar de lo mejor del séptimo arte acá, Matías. Así es, así que ya lo sabe estas dos últimas jornadas, miércoles y viernes, las últimas funciones de cine de invierno. Siendo ya las 11 con 10 minutos lo prometido de Uda, tal como lo comentábamos antes de la pausa, vamos a estar hablando del tema de la diabetes, esta enfermedad que es producida debido al alto índice de glucosa en la sangre. Junto a esto vamos a conversar con Marínez Ramírez, docente de la carrera de enfermería de la Universidad de Talca. Marínez, muchas gracias, bienvenida por estar acá. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, vamos a comenzar consultando que, ¿cuáles son finalmente los factores de riesgo de tener esta enfermedad? La cual puede presentarse en distinta edad, tanto en adultos, adultos mayores y también en jóvenes. Así es. Bueno, existen muchos factores de riesgo, pero siempre hay un porcentaje considerable de factores que son los más comunes, ya que van desde la obesidad, que uno puede decir sobrepeso en realidad, ya, pero el sobrepeso exagerado, más que nada la obesidad, el sedentarismo, el tener una vida, ¿no es cierto?, poco activa, poco saludable, con consumo de mucho azúcar, de mucho hidrato de carbono en la dieta, grasa saturada, que esto lleva por supuesto a aumento del colesterol, el mal colesterol, ¿cierto?, porque uno a veces tiene un colesterol que es bueno, pero este aumento del consumo de grasa saturada va a generar un aumento del colesterol malo, que llama la gente, ya, también el tener algún factor de riesgo en la familia, aumenta también el factor de riesgo de tener la enfermedad en un futuro, y por supuesto que la edad, ya, ya, llámese tener ya, sobre 45 años va a tener la persona más riesgo de tener la enfermedad, que si es más joven, si es más delgada, si tiene una vida activa, y por supuesto ya el adulto, el adulto mayor también va a tener más riesgo que si no, ¿no es cierto?, si estuviera en una etapa más joven, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede finalmente detectar esta enfermedad? Se realizan chequeos continuos, porque también está el ámbito de que se habla de que muchas veces es hereditaria la enfermedad por abuelos, padres, a veces se salta en alguna generación de por medio, pero, ¿viene?, ¿es así? Sí, bueno, la verdad es que hay que diferenciar un poco, podemos decir más adelante o conversar, lo que es la diabetes tipo 2, que es la más común en la población, que generalmente abarca el 90 al 95% de los diabéticos del mundo son diabéticos tipo 2. ¿Y qué características tiene la tipo 2? Las características, bueno, lamentablemente un grupo considerable de diabéticos se detecta después de muchos años porque a veces es un poco silenciosa, en el sentido de que puede la persona sentir mucha sed, muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer, y eso como que no siempre les molesta mucho, lo pueden relacionar con otro tipo de situaciones, entonces no siempre consultan, ¿ya? Se puede detectar a veces cuando están, no sé, hospitalizados por otro problema, porque los van a intervenir, ¿cierto?, a hacer una cirugía, o porque están con una neumonia, y por, digamos, por la pesquisa, digamos, dentro del hospital o dentro de la cirugía, se dan cuenta de que está con el nivel de glicemia muy elevado, y se hacen chequeos y ahí se dan cuenta de que la persona es diabética. Usted dijo algo muy relevante, que es lo que tiene que ver con la pesquisa oportuna, y para eso nosotros tenemos la posibilidad de detectarla a tiempo haciendo chequeos, que es con exámenes preventivos que se realizan en la población de adulta, adulta mayor, en la que se va a tomar glicemia, colesterol, presión arterial, se va a medir el peso, la talla, el índice de masa corporal, y de esa manera se va a ir detectando la población que tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad, o que en el examen salga con estos resultados positivos, ¿ya? Como le decía, la sintomatología como característica en sí, cuando está muy descompensada la persona es el aumento de la orina, ¿ya? Orina muchas veces al día y mucha cantidad, muchas ganas de comer, y también mucha sed, ¿ya? Y esto también sumado un poco a la baja de peso y al decaimiento de la persona. Ahora, mencionamos esto, las características de la tipo 2, ¿cuál es la otra y es más letal o más compleja? Ya, bueno, se podría decir que es un poco más compleja. La diabetes tipo 1, que es lo que la gente conoce como diabetes insulino dependiente, que se da mucho más en población infantil y adolescente, pero puede también desarrollarse, gatillarse o generarse, podría ser como, digamos, sinónimo, en etapas más adultas, ya, aunque lo más común es que aparezca en etapas de la pubertad de la adolescencia, pero también hay un grupo grande de niños, de preescolares y de lactantes que desarrollan la enfermedad y que, lógicamente, como usted sabe, es crónica, o sea, una vez que se desarrolla, la persona ya tiene que vivir por toda su vida con la diabetes. Entonces, sí, es un poco más complicada porque estos pacientes necesitan insulina para seguir viviendo. Tienen que inyectarse. Tienen que inyectar insulina. Bueno, ahora con el GES ha aumentado el tratamiento y en algunos lugares ya se está usando la insulina en bombas y eso ha ayudado mucho a la población, pero no la tienen todos los diabéticos. Entonces, y también tiene algunos riesgos, algunos demoles que hay que ir revisando, ¿ya? Pero el hecho de que ya se tengan que inyectar diariamente genera un estrés mayor para el niño, para el adolescente y para la familia en general. Y, por supuesto, al haber inyección de insulina hay más riesgo de que haya una hiper, una hipoglicemia. Entonces, ahí nosotros como equipo de salud estamos bien atentos a educar para que se sepa qué hay que hacer en determinados momentos si le da una baja de azúcar o una alza de azúcar. Ahora, mencionamos algo sobre de eventual herencia que venga por registros familiares. ¿Es así? En la diabetes tipo 2, la herencia juega un papel importante, ¿ya? En este caso, el tener parientes de primer grado, llámese madre, padre, abuela, hermana, con diabetes uno podría, ¿no es cierto?, pensar en que tengamos más riesgo. No es ley que el 100% de la gente que tenga, un padre, una madre, una abuela, una hermana diabética, vaya a tener que serlo. Porque ahí vienen los otros factores de riesgo y las prevenciones que uno tiene que tener al estar educada la población. Si yo sé que mi papá es diabético, voy a lo mejor a ser más estricta con el peso, con la vida, ¿no es cierto?, que no sea sedentaria, tratar de tener una vida más saludable, menos consumo de hidrato de carbono. Pero sí es importante en la diabetes tipo 2 porque yo sé que al tener la herencia de mi padre o de mi madre, de la diabetes podría desarrollarlo en algún momento de la vida. ¿A pesar de que se haga todo lo posible para evitarlo? Puede retrasarse, sí, y se puede prevenir. Por eso le decía que no es como ley de que el 100% de los diabéticos tipo 2 tengan que desarrollarla porque tienen un familiar de primer grado que la tenga. Pero es más riesgoso que en alguien que no tenga padre, madre o abuela con la enfermedad. Es mucho más riesgoso. Ahora, claro, es por elevado consumo de azúcar y uno puede decir voy a dejar de consumir alimentos que sean muy dulces. ¿Ello ayuda a tener en consideración también otros factores para evitar tener o desarrollar esta enfermedad? Claro, claro. Usted ya mencionó algunos, tomar harta agua. Sí, lo que la gente igual tiene que saber es que no es solamente en los alimentos dulces. Los hidratos de carbono están presentes en las pastas, en el arroz, en las papas, en la harina, en las masas. Entonces, son todo lo que aumentan los alimentos que tienen azúcares y que en algún momento se transforman en azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado. Como usted dijo, es verdad que hay cosas como, puede ser el tomar harto líquido y si uno va a tener la posibilidad de tomar harto líquido, ojalá que sean líquidos con bajo contenido de azúcar, aguas de hierba, jugos naturales, a lo mejor no tan dulces. Si va a preferir hacer un jugo natural, no le eche azúcar más encima al jugo, ¿cierto? Porque ya tiene la suficiente cantidad de azúcar la fruta. Eso puede ayudar, ya puede ayudar en parte. En las personas que tienen el factor de riesgo, puede que retrase la aparición. Pero si yo no me cuido en todos los otros aspectos que estábamos conversando, en algún momento la diabetes se puede hacer presente. Entonces, siempre hay que estar pendiente en la parte de los exámenes preventivos, como les decía. Y ojalá estar chequeándose una vez al año, sobre todo si yo tengo el antecedente familiar de la patología. ¿Un niño puede desarrollar diabetes? Sí, un niño puede desarrollar ambos tipos de diabetes, pero la diabetes tipo 2 es la que va a ser por herencia. Si la familia está acostumbrada a consumir, a lo mejor una dieta poco saludable, a ser sedentaria, ahora que vemos mucho, ¿no es cierto?, en nuestra población infantil, muchas horas frente a la televisión, a los videojuegos, esto va a tener un componente bastante relevante para que ese niño pueda desarrollar la diabetes en un futuro próximo, ¿ya?, en la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1 no tiene que ver mucho con la herencia. De hecho, los diabéticos tipo 1 generan siendo flacos, no teniendo antecedentes casi nunca en la familia de una diabetes, y se puede desarrollar por algo ambiental o algo autoinmune, ya que el organismo lo desarrolla por un estrés que ha tenido en su cuerpo, por una enfermedad muy severa, y esto provoca como la destrucción de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son las que generan la insulina interna, o endógena, que es la que va a ir como degradando o va a ir manejando este metabolismo de los hidratos de carbón. Entonces, ahí podría ser diabetes tipo 1, por causas desconocidas todavía, sí con un componente autoinmune, y diabetes tipo 2 por herencia, más que nada, sumada a factores de riesgo que los llevan la familia. Ahora, para una persona que no tiene diabetes, ¿cuánto tiempo es recomendable realizarse chequeos? Y para una persona que lo tiene, obviamente, también lo mismo, ¿con cuánta frecuencia es necesario que se realice? La persona que no tiene diabetes, idealmente es una vez al año, ya, eso sería como lo óptimo. Una persona muy delgada, a lo mejor, con un muy buen nivel de vida, que no tenga ningún factor de riesgo, a lo mejor podría ser un poco más de tiempo, digamos, más espaciado lo que son los controles. Pero sabemos que al hacerlo una vez al año, tenemos más posibilidades de detectar en algún momento la enfermedad. Y, por supuesto, ya estando el diagnóstico de la diabetes, lo ideal es estar en controles trimestrales, que es como se realiza en los centros de atención primaria. Usted sabe que la atención primaria es gratuita para la población, cada persona se puede inscribir en su centro de salud más cercano, y ahí se hacen chequeos trimestrales, de con médico, enfermera, nutricionista, asistente social, químico-farmacéutico, psicólogo. Entonces, está todo el personal de salud para ir ayudando a este paciente que ya tiene la enfermedad a también mantenerse y evitar posibles complicaciones. Ahora, existen muchos alimentos que nos aportan azúcares. Algunos de ellos son azúcares naturales. Claro. Algo estacional ahora es la miel, aunque muchos consumen miel durante todo el año. Bueno, el consumo excesivo, quizás, de productos que son naturales o frutas, ¿pueden también a la larga generar diabetes, a pesar de que sean naturales? Podría ser el consumo excesivo. No vamos a decir que por el hecho de que yo tengo a lo mejor la costumbre de comerme una o dos frutas, que sabemos que es como lo natural, y lo sano para el cuerpo, consumir una, dos, tres frutas en el día, el tomarse de repente un té, en vez de echarle azúcar, echarle una cucharada de miel, sobre todo en este tiempo para el resfrío. Eso puede facilitar o prevenir, digamos, otro tipo de enfermedades, pero el exceso de estos alimentos es donde está el riesgo. Ahora, hay que siempre considerar que haya este consumo elevado de azúcares más los otros factores de riesgo, así como hay otras personas... El sedentarismo como lo menciona. Claro, solamente por el hecho de consumir excesiva cantidad de azúcares naturales podría también gatillar una diabetes. Pero siempre hay que ir sumando y hay que ir viendo que esta persona tiene este factor de riesgo sumado a este otro factor de riesgo y lo que lo hace más preponderante, que tenga la enfermedad. Es verdad que son productos naturales, pero todo en su exceso también va a provocar el riesgo de desarrollar la diabetes. Ahora, existe también otro tipo de endulzante. Aparte del azúcar, está la stevia, la sucralosa. ¿Son menos dañinos o también pueden generar...? La verdad es que no es que vayan a generar la diabetes, pero son permitidos en la diabetes para, digamos, reemplazar el consumo de azúcar, pero tampoco se tiene que consumir en forma excesiva. Por ejemplo, no porque yo tenga un endulzante, puedo aplicarle 50 gotas a la taza de té. Que va a ser lo mismo que estar consumiendo el azúcar. Claro, quizás no va a dañar específicamente la diabetes en sí, pero puede provocar otros problemas de salud que se están estudiando, como problemas a la vista y otras situaciones que no viene al caso mencionarlas ahora. Pero todo en exageración va a provocar daño también. Ahora, la diabetes trae consigo otros problemas. O sea, sabido que el tema de la coagulación en la sangre demora mucho más tiempo a una persona con diabetes, la cicatrización de alguna herida, temas a la visión también, catarata. ¿Qué otras complejidades en la salud tiene asociada la diabetes? Sí, la verdad es que la diabetes es una de nuestras enfermedades crónicas que acarrea muchas complicaciones, ya sea agudas y crónicas. Las agudas, llámese esas que son como más a corto plazo y que se provocan en un corto periodo de tiempo. Y así como son en un corto periodo de tiempo, también duran poco. O sea, pueden durar unos días, unas horas. Pero tenemos las más comunes que son las complicaciones crónicas, que van desde el infarto, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales. Y las más conocidas por la población y que lamentablemente tienen un porcentaje considerable de nuestros diabéticos que ya llevan unos años, que son las complicaciones de los pequeños vasos. Como usted me decía, la retinopatía, que provoca ceguera a largo plazo o una disminución de la visión importante de la población. Tenemos la neuropatía diabética, que a las terminaciones nerviosas. Y aquí la más común es el famoso pie diabético, que aparece una herida pequeñita que cualquier persona se le puede secarrizar en unos días, en una semana. Sin embargo, el diabético por este descontrol metabólico puede estar por años. Inclusive puede terminar la amputación de la extremidad. Y tenemos la nefropatía diabética, que la nefropatía también en un porcentaje importante de diabéticos termina en una diálisis y muchas veces los pacientes mueren, ¿no es cierto?, no de la diabetes en sí, pero mueren por las complicaciones que le acarreó esta enfermedad. Entonces ahí nosotros también nos preocupamos harto de educar a la población desde un principio cuando comienza la enfermedad y cuando todavía no tiene, idealmente cuando se diagnostica, que no tiene las complicaciones, para evitar que llegue a estas complicaciones que son bastante severas e invalidantes también de poder realizar una vida después normal. María Inés, hay otro también de los que son llamados insulino resistente, o que tienen resistencia a la insulina. ¿En qué consiste ese tipo de...? Bueno, el término insulino resistencia se genera, si usted me pregunta por eso, es como todos los diabéticos tipo 2 pueden tener un grado de insulino resistencia. ¿Ya? Que significa que existe una cantidad de insulina en la sangre, pero que no es la suficiente o que el organismo no está como capacitado para poder absorber o poder secretar la cantidad o, digamos, ¿cómo decir?, corregir la cantidad de glucosa que tiene en la sangre. ¿Y eso es algo biológico o...? ¿Cirúrgico? ¿Es biológico? Ah, biológico. Sí, o sea, lo puede tener la mayoría de nuestros pacientes diabéticos tipo 2, un porcentaje considerable, pero no es para todos. Digamos, no es que todos los pacientes vayan a tener la misma cantidad de insulino resistencia que otros. Sí se genera en un principio, cuando se hacen los exámenes y uno los detecta y dice, oh, este paciente tiene una insulino resistencia, ¿ya? Y va a tener que entrar al programa de la diabetes porque tenemos que tratar de manejar con dieta, ¿no es cierto?, con algunos fármacos y otros van a tener que ya usar insulina desde un principio. Entonces, es importante manejarlo, se detecta con exámenes, con la prevención, ¿no es cierto?, de realizar chequeos preventivos una vez al año, como decíamos, y tratar de mantener una dieta saludable ligada a la actividad física que va a favorecer. Muchas veces con el paciente basta con que haga una cantidad moderada de ejercicio o que camine tres veces a la semana, unos 30 minutos, y ya esa insulina resistencia se va disminuyendo. Y no es necesario que llegue a la insulina o que consuma algún tipo de hipoglicemiantes o de medicamentos para controlarla. Pero otras veces sí, tiene que ser la dieta más, una alimentación saludable más, el tratamiento medicamentoso. Ahora, para las personas que padecen de diabetes y que tienen que estar inyectándose insulina cada cierto tiempo, eso es cuando les baja, ¿no?, les baja la insulina. Pero cuando es muy elevada. Lo que pasa es que los pacientes de insulina requirentes, que vamos a hablar de ese término porque... Insulina requirente. Generalmente se habla más de insulina requirente. Las personas que requieren de insulina para seguir viviendo pueden ser los diabéticos tipo 2, que en algún momento de su vida, por ejemplo, estuvieron con medicamentos solamente en el hospital, o siempre se han tratado con medicamentos vía oral y con dieta, pero están hospitalizados, les dio una neumonia, les dio una apendicitis, por X motivo, y eso va a generar que el nivel de glicemia y la parte metabólica, ¿cierto?, se va a descontrolar más. Entonces, en algún momento de su vida, siendo a lo mejor diabéticos no insulino requirente, van a necesitar de insulina para seguir viviendo, o para mantenerse en este periodo, y ahí se les pone una dosis que es de mantención en el día, más una dosis de refuerzo, que es cuando tienen que comer, ya, pero el paciente una vez saliendo a lo mejor de este cuadro severo, va a volver a sus controles y puede que después ya no requiera la insulina. Entonces, por eso se llama insulino requirente en algún momento. Puede que continúe con dieta, que continúe con sus hipoglicemiantes, pero por eso es importante seguir después del chequeo, porque a lo mejor sí va a necesitar seguir con una dosis adecuada, ¿cierto?, bien manejada de insulina. Ahora, mencionó que quizás uno de los síntomas para detectarlo es cuando uno come, digamos, continuamente, ¿no?, o orina demasiado. ¿Cada cuántas horas es prudente consumir algún tipo de alimento? ¿Como para tener en relación? Lo ideal es que tengamos una alimentación que sea por lo menos cuatro comidas al día con alguna colación, ¿ya? Los diabéticos tienen otro sistema, ellos debieran comer seis comidas al día, que significa cuatro comidas y dos colaciones, y esto, por supuesto, de la mano a la cantidad de medicamentos o de insulina que usan. El diabético insulino requirente tiene otro manejo con la cantidad de porciones de alimento o de, digamos, de hidrato de carbono que el no insulino requirente, ¿ya?, porque la insulina, como decíamos, es un poco más complicada su manejo y para evitar la hipoglicemia necesitamos, por ejemplo, que ese diabético que tomó once a las ocho de la noche tenga una colación a las once, por ejemplo, a las diez y media antes de dormir, ¿ya? Y de esa manera se va regulando, porque además ese diabético muchas veces usa insulina en la noche, entonces si se pone la insulina, su once fue baja, ¿no es cierto?, o con una poca cantidad de hidrato de carbono y no consumió colación al acostarse, lo más probable es que a las cuatro, cinco, seis de la mañana amanezca con una hipoglicemia, o como nosotros mencionamos, con una baja, ¿ya? y eso le va a provocar también mucha ansiedad, otras complicaciones y aquí viene el círculo vicioso que el diabético que le da hipoglicemia por miedo no se pone la insulina, porque si se la pone le va a dar la baja que le dio a la noche anterior, entonces por eso es muy importante que estén educados, que sepan la cantidad de veces. Pero para una persona no diabética siempre lo ideal es que tengamos al menos las cuatro comidas y que si uno no va a consumir nada, digamos, en la noche, que es lo ideal, nosotros que dejemos descansar nuestro organismo, tengamos una fruta, una colación, ¿cierto?, de un postre, algo, al menos a las nueve, diez de la noche. Ahora, en el caso de los niños, porque claro, los adultos quizás pueden tener que a su horario, pueden colocar, en el caso de los niños, ahora que incluso ya entran en el colegio, ¿cómo un niño que padezca, que tenga diabetes, ¿qué colaciones se les recomienda? Porque obviamente, me imagino galletas o ese tipo de alimentos que son altos en azúcares que han descartado. Bueno, la verdad es que los niños, igual, uno tiene que tener ahí la precaución de que haya algún profesor, alguien que esté educado en el tema, sobre todo, si son los diabéticos tipo 1 que van a ir con su insulina para el colegio. De hecho, usted me dice galletas de azúcar, no, pero uno necesitaría tener en la mochila del niño diabético una colación azucarada, a lo mejor un yogur azucarado, a lo mejor unas galletas, de repente unas gomitas, algo, porque en caso de una baja, lo ideal es que el niño pueda recibir algo con azúcar en el momento. Bueno, hay bajas en las cuales el niño no va a reaccionar y ahí hay una inyección que hace lo contrario de la insulina, que es el glucagón, pero lo ideal es que los niños tengan para sus periodos normales, fruta, yogur, a lo mejor algún tipo de galleta, ¿no es cierto?, de estas de soda, con un poco de mermelada light, todo con bajo contenido de azúcar, pero igual, que anden trayendo una, en su mochilita, algo SOS, en caso necesario, que se sientan débiles, y por supuesto ellos andan, gracias al GES, andan con una maquinita que es el glucómetro, entonces, para que el cual se pueda medir la glicemia y saber si esa sintomatología del niño es una baja, una alta, que muchos de los síntomas se parecen y así se pueda tomar la decisión adecuada en el momento, porque uno puede pensar, ¿no es cierto?, el niño está medio nervioso, a lo mejor está con alta y uno le toma la glicemia, está con una baja, está medio confuso, entonces ahí no nos sirve darle una colación baja en azúcar, necesitamos darle algo, un contenido mayor, ¿no es cierto?, más buques. Lo último, voy a ir cerrando María Inés, recomendaciones a la población con respecto a realizarse chequeos, a los insulinos dependientes también, recomendaciones quizás de alimentación, bueno, hemos conversado aquí alguno de esas temáticas. Las cosas, lo más importante que hay que destacar aquí es la vida saludable, que nos cuesta bastante porque sabes que estamos viviendo en un mundo bastante agitado, con mucho estrés, pero dentro de este estrés tratar de mantener un poco la tranquilidad y llevar una vida saludable en cuanto a una actividad física diaria. No es necesario que vayan a pagar un gimnasio, que vayan, ¿no es cierto?, a estar yendo a hacer deporte como en, digamos, formal, en natación, pero bastaría con que las personas tuvieran la costumbre de caminar 30 minutos o unas 3 veces, si se puede, más veces a la semana mejor y eso es considerado un aumento de la actividad física. El mantener el peso, no ser obeso y cuando uno tiene un nivel de obesidad o de sobrepeso mayor, tratar de empezar a regularse su peso, a bajar de peso para que tengamos menos riesgo también tanto de la diabetes como de otras enfermedades cardiovasculares importantes y, bueno, siempre es recomendable el estar en controles anuales para prevenir y trimestrales cuando ya la persona tiene la diabetes. Las personas que no tienen afortunadamente la diabetes pero que hay factores de riesgo en la familia, preocuparse de seguir esta dieta, ¿no es cierto?, baja en hidratos de carbono o moderada, de estar siempre controlando las porciones. Nosotros tenemos una profesional que es la nutricionista que es la que regula con porciones las comidas pero cuando uno no tiene patología y no es crónico uno no va a ver a la nutricionista a menos que uno quiera bajar de peso, ¿cierto? Pero uno puede consultar quizás una vez al año y hacerse, ¿no es cierto?, estos exámenes preventivos que ofrece el Centro de Detención Primaria en todas las comunas y que nosotros tenemos en cada comuna distintos consultorios que nos pueden ayudar a realizar la prevención a través de estos chequeos que son gratuitos. Perfecto. María Inés Ramírez académica de la carrera de enfermería de la Universidad de Talca muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted por haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes en sus casas queremos recordarle antes de hacer nuestra siguiente pausa comercial que TV Cable en Comilla Multicomable tiene para usted innovadores productos tecnológicos. Uno de ellos es el ojo de halcón. Usted ya lo está viendo en su pantalla este portero visor con cámara en alta definición el cual va a poder usted interactuar al poder tener la posibilidad de vincularlo a su smartphone. Va a poder interactuar con la persona que llama a la puerta de su hogar. Así mismo está Internet para siempre dispositivo que permite mantener con energía su router y así no quedar desconectado del mundo de lo que es la conectividad digital. Esto y mucho más usted lo puede buscar, adquirir, conocer, consultar las características en las distintas sucursales de TV Cable en Comilla de Multicomable o llamando a nuestro call center 600-500-3030. Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de más positivo porque ya estamos en la sección más esperada que es de nuestro querido MC Beckham que definitivamente está ya listo y dispuesto para conversar con nosotros desde Espacio Villanegre Mati. Sí, vamos a comenzar ya a tomar contacto con MC Beckham para conocer más detalles sobre las novedades que puede tener Mauricio Amsiu Gutiérrez el hombre racing de este canal. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gusto saludarlo a ustedes ahí en el... ¿Cómo se va? En el estudio. En el estudio. Ahí está la Fran Balmacea y nuestro amigo Matías Cusap. Yo de la ciudad de las naranjas, ojo, estoy en Villanegre hoy día, de donde se va a realizar el cuarto mundialito en el sector de acá de Villanegre. estos son Espacio y Alegre. Para que la gente sepa ya, recuerda que parte el 6 de agosto, el 13 de agosto y la gran final el 27 de agosto transmisión en vivo. Ahí ahora están los niños jugando todo para niños de 9 y 10 años desde Espacio y Alegre. Pero nosotros no llegamos a estas canchas a hablar de fútbol, sino que te estábamos contando que, dada la coincidencia, nosotros invitamos a la camarita que nos siga. Yo me preparé con traje yugo y a todo y nos llovió. Vamos a pasar porque acá hay unos amigos de nosotros y amigas que están en su pib, en su negocio. Ahí vamos a estar. Vamos a partir primero con el lado B. Sí. Acá está el lado B. Vamos a ver que nos cuenten dónde está ubicado este Grow Show. ¿No? ¿Qué le pasó? ¿No lo dejaron? No lo dejaron. ¿Ves? Así pasa a veces. Así pasó. Pero no te preocupes. Acá en este espacio igual está. Vamos a seguir caminando por acá y vamos a llegar bienvenido aquí. Permiso, yo soy un poco... Voy a pasar acá, no está el niño. Permiso, me voy a quedar a tu lado o acércate tú para acá para que no. ¿Dónde estamos ubicados acá? En la Galería Espacio Villa Alegre. ¿Y qué ofrece esta galería? Pues estamos viendo el show, hay dentistas, pero específicamente este local. Es una cordonería, vendemos todos los artículos de cordonería, napa, algodón sintético, hilos, telas y más que nada de eso. La tienda de Rafael, ¿cierto? La tiendita. La tienda de Rafael. Acá, como podemos ver, hay una mesita y esta mesa es para hacer trabajos. Para cortar la tela. ¿Y a ustedes también fabrican? No, solo vendemos. Véndetela nomás. Haga el horario de atención. De 10 de la mañana a 1 y después de 3 a 6 y los sábados de 10 a 2. ¿Y qué es lo que más busca la gente? Porque siempre hay un artículo, un producto que nosotros buscamos, en este caso en esta tiendita. En esta época la lana y ahora de septiembre en adelante las... ¿Cómo es la lana que más busca? Porque yo de repente veo una que es más delgadita, otra que es más gruesa. ¿Cuál es la diferencia? No me deja aquel ancho porque ahí me mata. Más que nada eso, el ancho de la hebra y se supone que las de 3 hebras rinden un poco más que las de 2 hebras. También tienen cinta acá, sobre todo para los ahora que ya volvieron los niños al colegio, para los trabajos manuales piden mucho cordonería, cinta. Cintas, botones, eso es lo que piden más que nada los niños. Mira, ¿me puedo acercar acá para mostrar? Acá hay telas que, permiso, yo la voy a sacar aquí para mostrarla acá para niñitas. Ah, ya. Yo me... Acá hay puro para niñitos y para hombres. ¿Dónde? Venga, venga, muéstrame aquí. ¿Dónde está Benjer? Ah, aquí uno le puede mandar a hacer cortinas. No, comprar el género para hacer cortinas. Pau Patrón, el Hombre Araña, la Mini. ¿Qué precio tiene este género? 2.490. ¿El metro? El metro. Usted que ya cacho porque usted sabe de esto, ¿con cuántos metros se pueden hacer unas bellas cortinas? Es que depende de la ventana. Supongamos la ventana que tiene usted. Esa con unos dos metros, dos metros aproximados y unos tres de ancho. O sea, eso serían dos mil, ¿cuántos? ¿Cuántos más? 4.90. Ya, 2.500, son dos, son cinco, tenían como 15.000 pesos saldrían una cortina. O sea, los géneros. Claro, un poquito menos diría yo. Un poquito menos, acá hay rebaja todo, así que no hay problema. Oiga, acá hay algún cliente de estos casos que le dice uno, yo le digo clientes cachos porque cuando uno no tenía negocio preguntan, preguntan, preguntan y no compran nada. Sí, siempre. Siempre pasa que preguntan, tocan las telas, pero no compran. Mirá, este hermoso, este... Sí, ese lo teje mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Dónde está su mamá esta hora? En su casa. En su casa. Es que a veces, la otra vez parece que estaba usted con un niño o estaba su mamá. Yo, yo con mi hijo. ¿Y dónde está el hijo ahora? En la escuela. ¿Dónde? ¿En qué colegio estudia? En el Piayet. ¿En San Javier? Sí, en San Javier. Tiene que viajar temprano, ¿cómo lo hace? Lo llevamos todos los días, a las 7.20 salimos de acá, lo dejamos y después lo van a buscar. Ya, mire, ubiquémonos para acá para seguir conversando. Pase nomás usted, señorita, porque usted es la dueña de acá, de todo. Oiga, ¿cómo fueron las vacaciones? En la casa. ¿No salió pañola? No. Acá en Villa Alegre, cuénteme Villa Alegre, yo no soy de Villa Alegre. ¿Qué parte es como para conocer? El río, la balsa. La balsa, ¿cierto? Nosotros prometimos, vamos a prometer que el próximo espacio de Alegre lo vamos a hacer sí o sí de la balsa, para que la gente conozca la balsa y vamos a ver si nos dejan cruzar. Se puede cruzar, pero es que a veces el niño es medio ojo, no le gusta que saquen ni las manos, así que para conversar con él a lo mejor es un poco más complicado. A veces hay un caballero y la verdad es que bien simpático, no hay problema. Ahí vamos rotando, ya volvamos a esto. ¿Qué son estos hilos? ¿Qué son? Pasa manería, se usa para decorar, no sé, cojines, cositas, colores. Perdón que le haga una pregunta, el clásico botón. Sí. ¿Tiene botones? Sí. Al muestre. ¿Por qué? Porque uno siempre busca botones, es increíble. Ahora que vienen con broches, pero siempre tiene que haber botones. Sí, ahora se usan los de madera, maripositas, y los clásicos, son así. Mira las maripositas, bien procesadas. Estas son de coco. ¿De coco también hay? Sí. Y estos, los botones así, son los demás que usan. ¿Y cuánto vale un botón? 20 pesos. ¿20 pesos? Sí, los de madera son más caros, valen 200, 100 pesos, dependiendo del precio. ¿Para qué uno usa los de madera? Yo creo que para los trabajos, para los chalecos igual se usan, y por ejemplo, estos de mariposas son como más decorativos. Para adornar, en vez de la marca, se le pone una mariposita. También tenemos ahí cole. Sí, también de croce. Yo tengo una amiga que es fanático del croce. No sé, ¿cómo que no ha visto los coles de croce? Ahí va, ahí va para allá, ¿ves? Ahí va para allá. No voy a estar sin mirar, no voy a estar sin mirar. Oiga, ¿hace cuánto tiene este local? Ahora en agosto cumplimos un año. ¿Un año? ¿Ha sido difícil o no? Sí, en realidad sí, a principio, o sea, cuando empezamos, íbamos bien, y ya después, yo creo que para todos se ha hecho difícil por el tema de la crisis, y la alza de los precios y todo. La alza de los precios, se llegó a un acuerdo ahí entre Ucrania y Rusia, a ver si pueden bajar un poco la harina, para que se baje el pan, pero acá, típico chileno, no creo que pase con eso, porque van a decir que compraron la harina antes de que bajaran. Sí, y no solo eso, sino que a mí, por ejemplo, las telas, la lana, todo ha subido, pero yo diría que un 100%. Ya, vamos al lado del mercenario aquí, al lado del comprador impulsivo aquí uno. Claro, uno dice, vamos a tener una cordonería, ¿dónde empiezo yo a juntar las cosas para poner la cordonería? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir a comprar? ¿Tengo que ir a comprar a mayorista para yo también venderlo como minorista? Sí, sí a mayorista, yo partí en Santiago buscando proveedores y ahí me armé como una lista y de ahí pido. Yo ahora no voy a Santiago, sino que pido y me traen por un transporte. Bueno, eso es lo que te quería decir, porque después ya, bueno, si tú te ir a Santiago, venís cargado, pagar un flete, porque igual adquieren, a lo mejor en un auto no cabe todo, tiene que ser camioneta, hay más gastos, ese gasto hay que ponerlo, incluirlo también de lo que uno está comprando, porque al final no se van a comprar seis mil pesos de mercadería si voy a gastar los ciento en benzina, peaje, todo. Sí, claro, no es mucho más barato así pedir y que manden por transporte. Oye, tú y mamá, todos estábamos conversando, el niño gasta su pyme también, gasta su local, gasta donde él se sienta, se toma su leche, todo, todo hace bien. es difícil para uno como papá, hoy en día, por lo que estamos pasando, por la pandemia, que ya no está casi la pandemia, pero, fueron, antes eran dos semanas de vacaciones, ahora eran tres, a veces uno no tiene con quién dejarlo, ni igual, igual algo complicado. Sí, es difícil, es difícil, nosotros partimos en plena pandemia, entonces yo me traía a mi hijo todos los días, todo el día, acá, y es difícil para un niño de seis años estar aquí quieto, y la verdad es que sí, es bastante difícil no tener como una red de apoyo, más que nada. La magia de los celulares, no más, la magia de los celulares, no hay más que decir. Sí, es lo que uno tiende a optar, porque qué otra cosa, a él le gusta pintar, por ejemplo, a veces pinta, pero no, tampoco va a estar todo un día pintando. Ya, para empezar ya como, a terminar la notita, conversemos de la pyme, horario de atención, recordando. De diez de la mañana a una, y por la tarde de tres a seis, los sábados de diez a dos. La tiendita de... Rafael. Rafael, obvio que tiene que ser Rafael por el niño. Sí, por él. Por él. Él esconde el nombre. Él esconde, la tiendita de Rafael. Redes sociales. En Instagram y en Facebook, como la tiendita de Rafael no encuentran, ahí estamos subiendo todo lo que va llegando. Consulta, aquí se puede pagar con tarjeta, recompra, con todo, ¿cierto? Solo efectivo o transferencia. Solo efectivo o transferencia. Muy bien. De lunes a que... De lunes a sábado. De lunes a sábado. Ahí usted puede confeccionar también todo, se compra por metro. ¿Esto todo se vende por metro? Todo por metro. Sí. Pero supongamos... Yo me hago la pregunta, porque uno suele pasar uno de hombre, hay que ser más lentito con nosotros, por favor. Uno puede comprar un metro, cincuenta centímetros, ¿cómo? Nosotros vendemos de lo que pide a la gente, hay locales que venden desde cincuenta centímetros, desde un metro, nosotros si quiere diez centímetros, diez centímetros vendemos. Ah, vende por todo, por centímetros todo. ¿Cuál es su nombre? Estefanía. Estefanía, llamo, gracias por estar con nosotros, por recibirnos aquí en este local, le invito a toda la gente que nos está viendo, a que venga acá, a la tiendita Rafael, que está ubicada, ¿a dónde? En Galería Espacio Villa Alegre, en 410 Local C, está la galería, ahí está ubicada. Los invito a que vengan, tenemos lanas, tenemos artículos de cordonería, ahí los telas, y ahora ya, hoy día ya empiezan a llegar las telas para los vestidos de cueca, para hacer los falsos, todo, así que los invito a que vengan. Mirá, ¿me pueden mostrar esa cinta de princesa? Mirá, es chita, ¿cierto? Mirá, mirá, ¿por qué ella vende abajo de estas cositas también? Como para hacerla completa, ¿entendí? Para poner tus llaves, ¿es solamente el modelo de mujeres? Dígame que sí, dígame que sí, por favor, dígame que sí. Mirá, está Winnie Poo, y Bob Esponja. Y Bob Esponja, mirá, para hacer la famosa Jagger, de la corta, no sé, la junta, la pega, y después ella tiene un muy bonito accesorio hecho a mano también. Sí. ¿A quién quiere mandar el saludo, señorita? A la gente que nos prefiere todos los días. Ya, pues, nosotros, le damos las gracias, vamos a seguir caminando, porque nosotros vamos a ir afuera, ojalá que esté lloviendo, por favor, que me prepare, me prepare, tal vez, mi niña, que esté bien, cuídate. Yo voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar por acá, mirá, acá encontramos, estaba clarito, horario de atención, acá se paga el agua, Javi, para toda la gente de Vialegre, en Espacio de Vialegre, se paga el agua, de jueves, ¿vamos? ¿tuve que sí? ¿crees que quieran salir los maldados eso o no? Vamos a ver, mira cómo juegan los niños, ¿no? Nosotros en Vialegre, ahí no llueve, los preparamos por las puras, dicen los otros, canchas de futbolito, Espacio de Vialegre, ahí está, ya lo sabes, donde se va a realizar, en la cuarta versión del Mundialito, este 6 y 13 de agosto, recuerda que las inscripciones son, en nuestras sucursales, hasta el 1 de agosto, vamos a salvarlo acá, le dejo nomás, mira, están jugando, se están divirtiendo, vamos a ver si nos pescan, vamos a ver si nos pescan, ¿cómo están chiquillos? ¿cómo están las clases? ¿cómo están las clases? ¿cómo están las clases? ahí está la tía, ahí está la tía, voy a preguntarle a la tía, si podemos hablar, ¿cómo está la vuelta a clases, tía? ¿cómo está la vuelta a clases? muy buena, mira, los niños están jugando, pasándolo bien, ¿cómo se llama este colegio? el famoso Timoteo Araya, mira, estuvimos acá, cerca del Timoteo Araya, al frente, ¿vamos para la plaza? ¿estamos al lado? estamos al lado, conversemos, vamos a ver si conversamos con alguien así, vamos a preguntarle, a toda la gente, vamos a ver si podemos conversar con, con alguien en la plaza, si de eso se trata, ahí viene la señora, la señorita que era, a ver, mira, casi es como cruzan, el poder que tenemos nosotros con la radio, no cruzan todo, podríamos entrar a comprar así, y todos escaparían, mira, ahí hay un niño, vamos, vamos a tener que cruzar nosotros, preguntarle a alguien, al chiquillo, ¿qué está haciendo? vamos, luego está comprando más, vamos a preguntarle, a ver, mira, acá están, ¿pueden preguntarle a los niños? hola, ¿te podemos hacer una consulta? ah, bueno, a ti, le vamos a preguntarle a los niños, pero así, oiga, ¿qué andas haciendo? de compra, de compra, ¿qué venden aquí? una panadería, una panadería, oiga, los niños, volvieron a clase, ¿cómo estamos? ¿ya más relajados, más tranquilos? los míos estudian en casa, así que no les sirve, no les sirve, no les sirve, oiga, pero, ¿cómo es eso estudiar en casa? cuéntanos un poquito, exámenes libres, exámenes libres, ¿por qué? para que pasara bien la pandemia, para que pasara bien la pandemia, es difícil, mire, primera vez que no estuvo esto, por eso le pregunto, es difícil estudiar cuando uno tiene exámenes libres, ¿no? no, no, porque se acostumbran, es que igual, se aprendieron con la pandemia, a estudiar así de forma, él estudia online, él va a un colegio virtual, él, el más grande, ¿puedes solucionarte acá? ¿tú vas a un colegio virtual? sí, ¿qué se siente ir en un colegio virtual? compañeros virtuales, todo virtual, sí, bueno, ¿es bueno? sí, me gusta, porque, digo, para mí es más fácil, ¿qué es lo, qué, o sea, ¿qué es esa diferencia? o sea, aparte de ser virtual, pero estás más tranquilo en tu casa, sí, digo, los recreos son más cortitos, y, igual, es como estudiar nomás, porque en el colegio, hay recreo, y, trae, mira, esta es la pregunta que le hago a todos, yo, quiero que tú me la respondas, siempre hay un compañero quincha, que le preguntan, ¿profe, profe o no? sí, sí, yo cuando estaba en clase online, no yo, mi hijo, había siempre una cosa chica, tía, 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 ¿qué? a mi mamá le compraban zapatillas, ¿qué le importaba las zapatillas? no sabemos ni el número, pero la, tenía que preguntar, como el día me decía, tía, tía, la quiero mucho, al final los cabros terminaban estresados, en tu caso no, porque en qué curso hay, ¿ah? ¿en qué curso hay? en primero medio, ¿y hay cabración o no? ¿ah? ¿hay cabración o no? ¿sí? ¿sí? oye, ahí cuéntame la última, la última va a terminar, ¿y si te gusta una chiquilla? no, ¿cómo le decís? no, le voy a mandar una carta, porque, bueno, ahora se mandan un whatsapp nomás, po, ni siquiera nadie prende cámara, así que, nomás puyar, ni participo, ya, el que no se asoma en la cámara, se va a poner un uno, pum, a mi sobrina le pasó eso, siempre me acuerdo yo de la Agustina, se quedó dormida en cámara, y la Carla, mi hermana la apretó, para que todo el curso, la viera que se haya quedado dormida, después todos se rían, esas son cosas de madre, ya vos compadre, ¿a quién quiere mandarle un saludo? a mi, a mi papá, ¿cómo se llama su papá? Daniel, ¿Daniel cuánto? Daniel Ortega, Daniel Ortega, ¿y usted señorita? ¿saludo? no, ahí, me sumo lo mismo, al papá, a Daniel Ortega, que vivimos solitos acá, no tenemos familia, ¿y usted señorita? saludo aquí en Ramón, a mi papá, me se llama Daniel Ortega, muy bien, ¿y usted maestro? no sabe, no sabe, ya voy con la familia, Ortega, ¿cuánto? Venega, Ortega Venega, de acá de Villa Alegre, nosotros terminamos este despacho, espero que estén bien, se viene la lluvia, vinieron a comprar pancito, grato, y nosotros, nos vamos, que estén bien ustedes allá, es más positivo, saludos para la Fran, para el Macea, y también por supuesto, para nuestro amigo, Matías Cruzado. Muchas gracias, MC, mira, en Villa Alegre, está todo pasando en Villa Alegre, en este espacio que fue a... Espacio Villa Alegre, donde obviamente se van a disputar partidos, y también hay un espacio también para los emprendedores que trabajan ahí, oye, también está ahí cerca lo que es esta chocolatería, la finca, ahí creo que está al ladito de la Javier, hoy me encanta esa, mira, ahí mismo está, oye, excelente producto, así que como dato también, está la finca al lado de lo que es este espacio Villa Alegre, Matías. Ah, y tú últimamente a Villa Alegre, ¿no? No, 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 yo, 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 bueno, pero eso, ahí entonces ya lo saben, el espacio Villa Alegre, un espacio para emprendedores ahí, MGVCamp, siempre con sus contactos, oye, ya de esta forma comenzamos a despedirnos, pues Matías. Sí, sí, está nublado todavía, está nublado, algo de viento con lo que ve en esa ranita de árbol, las hojitas se mueven de un lado para otro, será cosa de tiempo para saber, oye, que tenemos que entrar a despedir a nuestro auspiciador, efectivamente Mati, porque si usted quiere reparar su casa o quiere remodelarla, bueno, les tengo el dato de la ferretera más grande a nivel local, y por qué no decirlo de la región, Mimbral, sí, pues usted va a poder encontrar todo lo que es herramientas, muebles, calefacción, textil, y todo lo que usted necesita para su hogar, esta está ubicada en Chirrillo Norte, sin número, y usted también puede ver a través de su página web, mimbral.cl, donde a veces hay maravillosos descuentos para que usted ahorre en todo lo que necesita, ya lo sabe, prefiera lo local, prefiera Mimbral. Ahí sí, pues con nuestro auspiciador, ahí, Mimbral, nosotros ya comenzamos a despedirnos. Sí, siendo las 12 con 2 minutos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haberse acompañado también de nosotros, durante esta mañana de martes, nos reencontramos a las 14 horas con las noticias de media tarde, y por supuesto ya mañana nuevamente. Mañana conmigo, solo conmigo. Conmigo se lo encuentran en las noticias mañana y en la noche. Así que estén bien, y nos estaremos viendo acá, acá en la mañana, el día jueves. Que estén bien. Chao. 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 Gracias.